Estas son las botanas picosas. Camila Cabello y su novio Sean Méndez se comen a besos. ¿Y de qué manera? ¡Órale! Trending Topic se ha convertido este video de la pareja del momento en el que quisieron mostrarle a todos sus haters cómo se besan en la intimidad. Luego de que Verónica Castro diera estas declaraciones en el programa de Maxine Woodside, suelta la sopa, habló con la reina de la radio, gran amiga de la Vero. A lo mejor fueron muy amigas.